Quiero cometer el error Y navegar en kayak de Miami a Laban Quiero tomarme un café viéndome de terrano Y despertar en Tulum siguiendo un estrés Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corte la luz para que me vayas a soñar Quiero regalarle la flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiar hasta Tulum Quiero apedrar el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Y quiero correr por ahí mientras llevo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barro Quiero vivir sin Dios ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Quieroato saber que es por mí Quiero olvidarme de ti Quiero saber de ti Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar el ritmo a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras te pongo metal Y levantar de la falda a la borda del barro Quiero vivir sin Dios ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero vivir sin Dios ni la misma receta La luna con pabellón Quise soñar, versificar, cantando al mundo la razón Más cuando vi Jerusalén ¿Cuál amapó en la riviera? Yo pude oír un requier Cuando al hablarle me asomé Por más que tú rezando vas Casi humilde Por la paz No puedes ver Que dice allí Peligro a la frontera es Y va a la luz Y va la cuenta Que el camino Eran cien cántaros de llenar Detente María Maldadena Porque tu cuerpo no nace en agua Y va a la luz Inshallah 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 Dios lo quiere Inshallah El olivar El olivar No sombra hoy Y a la esposa No vendrá Pues bajo escombros Se durmió Y presa en tierra Extraña está Rondando va A una flor En la alambrada Un ruiseñor Fuera de sí La gente está Y a todos quiero Repudiar Escúchame Dios de los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo En Israel El sagrado Suelo Hay niños Sin saber Reír Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah Lo que allí Se ensangrentó Mañana ya Se lavará La calle se hace Con dolor El cuerpo El cuerpo ¿Para qué Será? Mas cuando vi Jerusalén Cual amapó En la rivier Yo siempre Yo siempre Oigo Un requiem Cuando al hablar Le me asomo Requiem Por seis millones De almas Que no tienen Maldomeo De mármol Y a pesar De la red Infame Ha hecho Crecer Seis millones De ese árbol De ese árbol Inshallah 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 Dios lo quiere Inshallah De esa árbol De esa árbol De esa árbol De esa árbol Te tuve una noche De verano Yo estaba muy solo Tú soñando Yo nada Te quise Confesar De mí Tú nunca quisiste Hablar De ti Nacieron Las seis De la mañana Y un rayo de amor En mi ventana De pronto De pronto El recuerdo De un hogar Sin calor Dejo sentirme Pecado Vete Tú que eres libre Como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor vete No me deshace Atrás Vete Aunque se muera Mi alegría Aunque me seque En vida Vete Por favor vete Hazlo por mí Lo que era deseo No me deshace No me deshace Como el viento Como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor vete No me deshace Atrás Vete Aunque se muera Mi alegría Aunque me seque en vida Vete Por favor vete Por favor vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Música Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi brazo Una flor en tu ventana O que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo Elegir la carcelera de algún cine continuado O tal vez mirar mi dieras Te propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencillas las cosas de este amor te propongo un amanecer cualquiera aferrado de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente te propongo simplemente que me quieras María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso María por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir diría que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María si estoy viviendo por ti que Dios me ayude a morir y no volveré a ser María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir ya que no volveré a morir ya que no volveré a ser en esta vida feliz en esta vida feliz sin ti María sin ti María sin ti María yo solo quiero mirar los campos yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo solo quiero un viento fuerte llevar mi barco con rumbo norte en el trayecto voy a pescar para dividirme para dividirme quiero llevar un marco con rumbo norte quiero tener un marco con rumbo norte quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Hoy tomo la guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, más toco por ti Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre Amor, 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 tan solo sé decirte, más tú comprenderás Los prados tienen flores que huelen a ti Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido ya más Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, si no tú Por fin tengo mi estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre Amor, 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 tan solo sé decirte, más tú comprenderás Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, si no tú Ha sido tu sonrisa, si no tú Por fin tengo mi estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre Amor, 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 tan solo sé decirte, más tú comprenderás Amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás Amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás Amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás Amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás Amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Comenzó, el día comenzó, un pájaro cantó. Llamando en mi ventana, me contó, el día es bello hoy, bueno para volar y trabajar. Me hablo de un cielo que es ancho y azul, de un nido para vivir. Que hecho de barro, fástica y amor, me hablo de un mundo feliz. Me contó, me contó, que hay que saber volar, y hay que saber cantar, para enfrentar al viento. Me contó, me contó, me contó, que grande es el mar, que un día lo cruzó, para llegar. A un cielo nuestro que es ancho y azul, un nido para vivir. Hecho de barro, fástica y amor, me hablo de un mundo feliz. Me contó, me contó, el día es bello hoy, bueno para volar y trabajar. Me contó, me contó, me contó, me contó, que le contó, un nido para vivir. Me hablo de un cielo que es ancho y azul Tendido para vivir Me hablo de un cielo que es ancho y azul Me hablo de un cielo que es ancho y azul En el umbral de mi puerta el tiempo no pasa Aún puedo verte llegar desde aquella ventana En el umbral de mi puerta quedó tu perfume Tus impresiones de amor en las noches hacen un beso Cuando decías que quiero con toda mi alma En el umbral de tu puerta te di el primer beso Y casi sin darte cuenta dijiste te quiero En el umbral de tu puerta murió nuestra infancia Entre caricias ocultas de ingenua fragancia Hoy todo hecho está lejos, es solo distancia Que fue de aquel amor, que fue lo que pasó Que hoy estamos solos, que hoy todo acabó No puedo comprender como es que amando así Se puede igual verte, todo sin querer En el umbral de esa puerta hoy solo hay fantasmas Que juegan a los amantes, que juegan y callan En el umbral de esa puerta se mueren de pena Que se mueren de la vida, que fue de aquel amor Que fue de aquel amor, que fue lo que pasó Que hoy estamos solos, que hoy todo acabó No puedo comprender como es que amando así Se puede igual verte, todo sin querer Que fue de aquel amor, que fue lo que pasó Que hoy estamos solos, que hoy todo acabó Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ese amor que tú me das Amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía. Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es. Cuando tú no estás, porque hemos llorado juntos, y compartido las alegrías. Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía. Por tantas y tantas cosas, que van haciendo toda una vida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es. Cuando tú no estás, oh. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. A mis años estoy enamorado, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. De mis labios están brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como a nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. La de Leta es la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca que una discoteca. Es con la que vivo yo, la que todos tachan de fea, y en el bus nadie le sigue lugar. La que es más que una presea para enseñar. Jamás será modelo de televisión, porque no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. La que ya ni se pinta la boca defraudada de coquetear. La que es más que una aguja para heredar. Si sueña vivo aparece acechando al espejo. Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. Pero también jamás fui tan feliz. Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. Esas que tratan de vestir el amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. Pero también jamás fui tan feliz. Cansado ya de aguantar a papá decidí emanciparme. Y lo hice así una noche salí dispuesto a desahogarme. A un dancing fui con mi ramito aquí de color verde en hilo. Aquella noche más que un trompo bailé y perdí casi un kilo. Baile con chicas que estaban muy diez que no le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las guirbolotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con sólo una mirada. Y qué iba a hacer me dejaba querer que siguieran todo. Si bien después con ser de un juez las miré de reojo. Baile con chicas que estaban muy diez que no le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las tres. Estoy solo en el bar. Camarero, otro whisky. Hágame el favor. Quiero continuar. Aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez poder fabricar los más vellos en sueños. Puedo pagar un obrero yo soy otra copa y me marcio. Baile con chicas que estaban muy diez que no le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Baile con chicas que estaban muy diez que no le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Noche de amantes perdidos. Noche de viejas memorias. De amores solos y olvidos. En cada amante una historia. La calle está desorada. Y hay mucho frío en la almohada. Ya no tengo de tu aliento. El calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho. Mi mano desesperada. Buscándote por el hecho. Más de ti no queda nada. Más de ti no queda nada. Noche de noche pasada. Noche de noche pasada. Cuando a tu amor yo te hería. Si hay una ley sobre amores. Te juro no lo sabía. Una ley de amores viejos. Que destruyó corazones. Para un amor como el mío. No existen ley ni razones. Pero ante tanta ignorancia. Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores. Porque soy un condenado. Lo que te... 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 Lo que me el amor... Va buscando los recuerdos. De un amor que ya murió. Que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar que te perdí Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual Pienso que aún es tarde y es posible que decida regresar Otra vez a mí para revivir aquel amor Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar Porque solo yo te quise la verdad Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual Pienso que aún es tarde y es posible que decida regresar Otra vez a mí para revivir aquel amor Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz Que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz La 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré A través de la ventana La libertad de un camino Yo puedo ver Mi pensamiento vuela libre en sueño Lejos de donde estoy Por momentos pienso hasta donde aquel camino Nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió Y yo voy a pensar Y yo voy a pensar Voy a pensar Cuántas veces yo pensé Dejar mi casa pero desistí Porque sé que fuera no tendría Lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja Mi madre vive hablando sin saber Que tengo problemas Que tengo problemas y que a veces solo debo resolver Cosas de la vida Cosas de la vida Choque de aviones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo Por las calles En las noches sin pensar Lo que yo vive en mi casa Para todos conformar Cosas de la vida Yo que te adivino es Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo Que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve Y es casi cierto Que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría Cuando uno se tiene un techo con amor Y ese amor lo tengo Pero a veces no le doy su calma Cosas de la vida Cosas de la vida Yo que daviones Cosas de la vida 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 Vivir con alegría Cosas de la vida Cosas de la vida La vida no es tan fácil Pero siempre hay que luchar Porque todo lo que tú no hagas Nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Vivir con alegría significa vivir más Es bueno si en la vida uno aprende a valorar Esa mano que se estrecha francamente con calor Y saber que uno es capaz de recibir y dar amor Las tristezas en la vida te envejecen Vive menos el que vive en soledad El camino no es muy fácil pero hay que caminar Es la forma de podernos encontrar Vivir con alegría significa vivir más Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar De esas cosas que en la vida uno quiere de verdad Y sentir que no te falta un abrazo de amistad Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Las tristezas en la vida te envejecen Vive menos el que vive en soledad El camino no es muy fácil pero hay que caminar Es la forma de podernos encontrar Es la forma de podernos encontrar Vivir con alegría significa vivir más Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar De esas cosas que en la vida uno quiere de verdad Y sentir que no te falta un abrazo de amistad Cuando asome el sol en tu ventana Pensarás que el amor despertó en la reja, en la retama En la tierra, en tu piel, en la flor Verás la brisa jugueteando las cortinas Con ellas bailarás En el espejo esperarás ver una niña Pero la niña en tu cuarto no estará Habrá dejado su perfume, sus muñecas Fotografías y un barquito de papel Y en un rincón su corazón habrá pintado la ilusión De despertar una mañana y ser mujer Sabrás que hay una edad en que es más fácil ser feliz Verás pequeña que no basta con soñar Pero no olvides que tu barco y tus muñecas En tu cuarto esperando están Cuando la vida te parezca muy difícil Cuando el amor te encienda el cielo como un sol Nunca te olvides que tu barco y tus muñecas En tu cuarto esperando están Cuando asume el sol en tu ventana Pensarás que el amor Despertó en la reja, en la retama En la tierra, en tu piel, en la flor Verás la brisa jugueteando en las cortinas Con ellas bailarás En el espejo esperarás ver una niña Pero la niña en tu cuarto no estará Habrá dejado su perfume, sus muñecas Fotografías y un barquito de papel Y en un rincón su corazón habrá pintado la ilusión De despertar una mañana y ser mujer Sabrás que hay una edad en que es más fácil ser feliz Verás pequeña que no basta con soñar Pero no olvides que tu barco y tus muñecas En tu cuarto esperando están Cuando la vida te parezca muy difícil Cuando el amor te encienda el cielo como un sol Nunca te olvides que tu barco y tus muñecas En tu cuarto esperando están Por ejemplo, me gusta la calle El aire cansado Quizá por la tarde Manchas oscuras sobre los valles Flores silvestres, los lirios que nacen Por ejemplo, me gusta ir mirando Las puertas nocturnas Y allí esperando Vestido negro Luto de siempre Y los maridos del campo llegando Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Aún extraño tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo, me gusta robarme Las peras maduras Si yo tengo ganas El vino que debo Me gusta pagarlo Las peras se roban El vino se paga Caminar Con aquel campesino Los dos recorriendo El mismo camino Hablando de uvas Hablando de vino Contándonos sueños Contándonos sueños Y como vivimos Pero me falta Tu amor Por eso quiero gritar Aún extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Yo voy Caminando Pateando una lata Jugando Jugando Y miro los niños Haciendo jugadas Jugando a la guerra Corriendo Cantando Por eso me gusta Andar Descubriendo El mar y la arena Si está Amaneciendo Andar por la playa Mirar Mirar las gaviotas Correr por la arena Mojarme la ropa Pero me falta Tu amor Por eso quiero Gritar Aún extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por eso quiero Gritar Aún extraño Tu voz Todo tu amor Todo tu amor Toda tu libertad Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad Y en el amor Como creo en el camino En el hombre Y en el destino Más allá De todo Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia Y en el sol Como creo en la mañana En el viento En la montaña Más allá De todo Creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría Y también del dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos Y en el sol Como creo en el consuelo En la tierra Y en el cielo Más allá De todo Creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría Y también del dolor Y también del dolor Yo creo en Dios Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia Y en el sol Como creo en la mañana En el viento En la montaña Más allá De todo Creo en Dios Buen día Buen día amor Hoy desperté Y estaba el sol Besándote Te descubrí Te acaricié Te quise hablar No me animé Buen día amor Ya me olvidé Que estabas triste Y que lloré Estás dormida Y somos dos Qué linda estás Buen día amor Perdóname Si no entendí Si te hice mal Perdóname No sé decir Cuánto es mi amor Estoy aquí Y al despertar Te mostraré Que puede el sol Hacer la luz Pintar la flor Y ser pequeño Como yo Estar en ti Como yo estoy Buen día amor Hoy desperté Y estaba el sol Besándote Estás dormida Y somos dos Qué linda estás Buen día amor Te mostraré Que puede el sol Hacer la luz Pintar la flor Y ser pequeño Como yo Estar en ti Como yo estoy Buen día amor Hoy desperté Y estaba el sol Besándote Estás dormida Y somos dos Qué linda estás Buen día amor Más porque yo quiero que te vaya A la hora A la hora que yo quiero Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compare Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y piensa que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y piensa que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vaya Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor alguno Llevar a casa cada día Llenaba de melancolía el alma Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Se fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencias Perdimos tantas ocasiones buenas En cada frase había un reproche Mirar ausente Mirar ausente y tantas noches solas En cada gesto había un pretexto Para evitar encontrarse a solas Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por querer mentir Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Hemos estado Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor alguno En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas En cada gesto había un pretexto Para evitar encontrarse a solas Para evitar encontrarse a solas Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Se fueron tantas emociones Por el papá Por el papá Por el papá Por el papá Por el papá